Que te cuidaré, que te cuidaré, donde vaya mi amor, que te cuidaré, porque no guardo rencor, mi corazón, mi corazón, tu recuerdo, mi amor, me llevaré, y con él me consolaré, y quizás mi amor, feliz seré, y quizás mi amor, que te cuidaré, porque no te cuidaré, porque no perdés llegar a ser, mi corazón, mi corazón, suio, nada, un soon-to-do, mi amor, me llevaré, y con él será, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.